Vamos a darle la bienvenida a Roberto Tafani, que está con nosotros y que nos va a ayudar a entender un poco en qué consiste esto que ha generado también tanto ruido. Hola Roberto. Hola Martín, ¿cómo estás? La verdad, esto es un disfraz para los confiscadores. Hay que decirlo con todas las letras. Este pacto fiscal es una verdadera porquería que atenta contra el ahorro, la inversión, el largo plazo. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, no hay una palabra que refiera a la reducción del gasto. Observen esto. Es una cuestión fiscal, pero el gasto no existe. En realidad, leyendo las 12 páginas, lo que uno ve es que el gasto puede aumentar en la misma proporción que aumenta el Producto Bruto Interno. Es decir, que no deja margen para ir haciendo un ajuste paulatino mediante la licuación del gasto, aprovechando un proceso de crecimiento que, dicho sea de paso, se va a ir desacelerando de este 10% de recuperación que fue un rebote. Pero el crecimiento que pudiera venir, si permitiera un ajuste del gasto público, una tasa inferior, podríamos ir haciendo una reducción indolora del gasto. De reducir el gasto, ni una palabra se dice. Pero qué íbamos a esperar de los confiscadores seriales, esos que se juntan y dicen, no, nosotros no vamos a aumentar nada, pero firman. Quedamos a merced de la buena voluntad de ellos. En segundo lugar, hay que decir que así como han atacado siempre los flujos, ahora van por los patrimonios. Ahora van por los stocks. Ahora van por las herencias. Y esto alarma porque no solo ataca y promueve, porque esa es la palabra que se dice, se va a tratar de que se promulguen leyes en las provincias como un impuesto a la herencia, sino que va a incluir los legados, los anticipos, las donaciones. Todo aquello que mucha gente hace para beneficiar a los hijos en vida, todo eso va a quedar grabado por el impuesto a la herencia. O sea, una voracidad fiscal imparable. Los confiscadores felices. En tercer lugar, hay que decir que más allá de esto del impuesto a los ingresos brutos, que en realidad dice, el máximo es esto, pero como hay una serie de provincias que están abajo, lo van a poder levantar hasta el máximo. Más allá del impuesto a los sellos, que va a afectar la transferencia a los automotores, transferencia a los inmuebles, está la cuestión que no se visualiza mucho en el debate y que es que se va construyendo una AFIP omnipresente. Un gran hermano, una enorme lupa sobre cada uno de nosotros. Dice textualmente el documento que se va a atender a aumentar la circulación de información entre municipio, provincia y nación y brindarle toda esta información fiscal a la AFIP. En segundo lugar, si bien se dice que devuelve autonomía a las provincias, convierte a las direcciones generales de rentas de las provincias en una suerte de alcahuetes de la nación. Porque todos los años van a tener que informarle a la AFIP la titularidad de los inmuebles y la evaluación de esos inmuebles. Es decir, arrojar luz sobre cuánto tiene cada ciudadano. En tercer lugar, buscan mejorar la operatividad sobre las tarjetas de crédito. Ya no le alcanzan las herencias, no le alcanzan los stocks, no le alcanzan el patrimonio. Van por la mejora en la captura de las tarjetas de crédito. Pero no solo es esto, sino que también van a tratar de promover una ley para mejorar la evaluación de los inmuebles. Esto significa levantar la base imponible y recaudar más. Van a tratar de mejorar catastro. ¿Para qué? Para obtener información y sacar más. Van a tratar de aumentar la cobrabilidad. La cobrabilidad lo dice textualmente el documento. El comercio digital, otra parte que nadie habla de esto, pero van por todas estas plataformas intermedias, en hotelería, en turismo, en la importación cuando uno ve un video, cuando uno importa música a través de las plataformas digitales, van por eso. Cuando uno ve las tasas, las tasas más altas, van a ser justamente para lo que hoy tiene la gente en la pandemia, la conectividad. ¿Cómo nos vinculamos? Si no es a través de la electrónica, si nos están diciendo que nos separemos. No hay otra noticia que no sea el contagio. Ahora, los celulares le meten una tasa del 6,5%. A las comunicaciones le meten 5,5%. Pero lo peor de todo, y quiero ya ir cerrando con esto, es volver a este asunto de la herencia. Porque ellos con esta manía que tienen de distribuir, de la igualdad, dicen, quien recibe un bien por herencia no hizo mérito. Ahora se vienen a acordar del mérito. Pero en realidad no es eso lo que importa. Lo que importa es que la generación nuestra, que fue criada y educada en valores de mucho esfuerzo, de trabajo, uno postergó toda la vida el consumo presente para tener consumo futuro. Y los valores y la ética que nos inculcaron desde chicos, implicaba que ese consumo futuro era intergeneracional. O sea que trabajamos, ahorramos, pusimos ahí el poco o mucho capital que cada uno tiene para poder transferirlo a los hijos. Son los valores los que importan. Con el esfuerzo, el ahorro, la acumulación de capital. ¿Y qué hace el Estado? Se mete y ahora dice, tu esfuerzo, tu trabajo, tu postergación del consumo presente para el consumo futuro, vienen las arcas de papá. ¿Se dan cuenta cómo uno puede sentirse cuando llega a la edad jubilatoria, cuando uno haya, con el sosiego que da a la vejez, tratar de mirar lo que pasó? Esto, en dos palabras, la verdad de la milanesa es que da más poder y más plata a los confiscadores. Y como dicen los gobernadores en la trastienda, en off, porque de la boca para afuera no van a levantar impuestos. Pero ellos dicen, acá lo importante es que se detuvo la reducción progresiva de impuestos. Aquella reforma que había hecho Macri en el 2017. Así que Martín, esto es la verdadera cosa. Terminamos el año tirándole carne a los leones, a los confiscadores. Esto es un atentado contra la propiedad privada, contra el patrimonio. No hay límite. Y repito, una vergüenza que no hay una sola palabra. Ni siquiera debe decir que el crecimiento del gasto sea un poquito menor que el producto bruto. Van por la tasa de producto bruto porque reducir el gasto, estos confiscadores fiscales, estos tipos que nos sacan hasta la última gota de sangre con los impuestos, no están dispuestos a ceder bajando el gasto en nada. Así son las cosas, Martín. Sí, bueno, en principio nos queda el compromiso en las palabras de los gobernadores de que no van a subir impuestos. La cuestión de la herencia, el impuesto a la herencia, hay que decir que el gobierno lo dejó trascender y dijo que el año que viene podrían empezar a discutirlo y se podrían, se va seguramente a transformar en un van a avanzar con el impuesto a la herencia. Pero sí el año va a terminar con un aumento en el impuesto de bienes personales porque después de la fallida sesión en diputados, donde la diputada viajera que se fue a Miami permitió que se aprobara por parte del kirchnerismo esa suba de las alícuotas de bienes personales, mañana los senadores probablemente también voten eso. Así que va a haber nuevos impuestos o un impuesto superior para aquellos contribuyentes que pagaban bienes personales. Exactamente. Y ese 1% que aumentan las alícuotas altas de 1,50-2,50, representan 2.700 millones de dólares. Eso es capital que no se va a acumular. O sea, una señal desastrosa. Y acá hay que decirlo con todas las letras. ¿Quién se hace responsable en la oposición, que ahora es el verdadero actor, de todas estas peleitas entre casas? No habían asumido y la oposición ya había dividido todo su grupo en 10 bloques. No entienden nada estos jóvenes recién electos que no se dan cuenta que el radicalismo, por ejemplo, no admite infantes terribles. O se creen que van a llegar por una elección, por unos votos y ya van a cambiar todo. Van a cambiar una tradición, los filtros, las costumbres, la medición que te va haciendo a lo largo del tiempo el propio partido sobre los valores que vos tenés. Acá vinieron tres jóvenes y quisieron llevarse todo por delante, pateando puertas. Y lo peor, como en el caso de uno de ellos que dijo, no, como tuvimos más votos, nuestras voces tienen que ser escuchadas. Y sabe que invocaron a Facundo Manes. Y Manes estaba diciendo, no es tiempo de división. O sea que usando como excusa a los propios compañeros. Una vergüenza la división que se hizo. Pusieron dinamita ahí a la unión de la oposición. Luego faltan. No tienen liderazgo, no saben y estamos cansados de que acá se venga únicamente con estos discursos. Yo soy un halcón, el halcón en los bárbicos. Señores, esto es ajedrez, esto es cálculo interactivo. Ahora hay que vigilar los medios, van a tener que controlar, así como la oposición, que estas tentativas de seguir confiscándole a la gente tenga límites. Bien, y antes de despedirte, Roberto, quiero compartir con vos una noticia que venimos siguiendo desde hace días. Tiene que ver con la situación del intendente de Villa María, Martín Gil, que en la jornada de ayer, finalmente, y tras tener margen para una nueva licencia, para extender la licencia y seguir flojo de papeles en Villa María, renunció a la Secretaría de Obras Públicas y va a volver a ser intendente. Un caso paradigmático, el de este hombre de Villa María, porque tuvo dos renuncias en 15 días. Dos renuncias, en uno de ellos a un cargo de elección popular, porque había sido electo diputado nacional por Córdoba, por el Frente de Todos, candidato testimonial, no llegó a asumir, sí había sido proclamado y renunció, y ahora renuncia a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y va a volver a Villa María para completar su mandato, mandato que había asumido, pero que no había ejercido nunca, a lo largo de estos dos años. Perfecto. Bueno, yo lo que digo, Martín, es cuidado, cuidado que el kirchnerismo juega a la política muy bien. Hace cosas que el anterior gobierno no supo hacer. El anterior gobierno se metió en un ajuste fiscal feroz en el año electoral. No supo convocar después de la elección de medio término a un acuerdo nacional importante antes de meterse en reformas importantes como era la fórmula de haber previsional. No supo relajar un poco la presión confiscatoria sobre los ciudadanos mediante el levantamiento del mínimo no imponible. Este gobierno lo viene haciendo y ya lo empezó a hacer. Así que cuidado la oposición, déjense de discutir, déjense de tanto egocentrismo, déjense de tanta retórica, jueguen al cálculo interactivo, aprendan que al frente está el kirchnerismo. Es decir, una fuerza política que es durísima y sabe trabajar por el poder. Gracias, Roberto. Gracias, Martín. Bueno, nos vamos a reencontrar el año que viene. Sí, ojalá así sea y gracias al público por seguirnos y mantenernos unidos a través de este medio. Gracias, Martín. Gracias. Gracias, Vanina, que no está, y gracias, Juan Grimm, por la convocatoria de siempre a participar en esto. Gracias. Que tengan felices vacaciones. Igualmente. Gracias.